Creo que ya son todos, Doggy. ¡Oh, uff! ¿No se nos olvida a alguien? ¡Oh, de seguro estoy en medio! ¡Esta composición es terrible! ¡Vista al frente! Te ves muy apuesto, Nigel. ¡Oh, uff! ¡Oh, uff! Pero tú saldrás en la foto, Doggy. ¡Oh, uff! La cámara de Doggy tiene un temporizador especial que va girando hasta llegar al final y luego toma la foto, lo que le da a Doggy mucho tiempo para salir con ustedes. ¡Oh, bueno! ¿Listo, Doggy? Ah, tal vez debas alejarte un poco. Definitivamente nos falta alguien. ¡Sí! ¿Más lejos? ¿Un poco más lejos? Más lejos, más lejos, más lejos, más lejos. ¡Más lejos, más lejos! ¡Perfecto, Doggy! ¡Oh, uff! ¡Oh, mejor date prisa, Doggy! ¡Oh, uff! ¡Vamos, Doggy! ¡Date prisa! ¡Esto sí que es doloroso! ¡Topo! ¡De él nos olvidamos! ¡Date prisa, Doggy! ¡Date prisa, Doggy! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Ah! ¡Quedó! ¡Genial! ¿Te encantó, Doggy? ¡Oh! ¡Uf! Queda tiempo para una última cosa ¡Abrazar a Doggy! ¡Oh! ¡Abrazar a Doggy!